Hubo un filósofo que dijo una vez una cosa que me parece que viene al pelo de lo que estamos viviendo en esta campaña electoral. Quizás las mentiras ganen alguna baza, pero no tengáis ninguna duda de que la verdad acabará ganando la batalla definitiva. La verdad siempre va a acabar ganando, la mentira no va a ganar, ni en esta campaña electoral, ni en ninguna otra, ni en ningún otro espacio de la vida política de este país. Eta bide hori egingo dugu, irri farra galdu gabe, no nos van a quitar la sonrisa, lo ha dicho alguna compañera que me ha precedido en el uso de la palabra. Eta horrela da, imaginatuz, zelako bidea gindugundia da, herri zerri ikusten ari garena da, sekulako iluzioa, sekulako postasuna, sekulako alaitasuna, sekulako kompromisoa gure herriarekin. Eta horrek, horrek, esan nahi du, irabazi ditugula gauza asko ya kampaina electoral honetan. Pentsatu bakarrik gauza batean, noraino eldudan esker independentista azken urteotan, herri honetan. Ez bakarrik herri justuago bat egitera, ez bakarrik herri aberatxago bat egitera termino kultural, politiko eta instituzionaletan. Ez, momentu honetan, kampaina honetan, pentsatu hongi, eta pentsatu nun geunden orain da la urte batzuk. Herri honetan, kampaina honetan, lau iriburuetatik iru iriburutan, gasteizen, donostin eta iruñan, esker independentista len indarra izateko aukera e real agritu. Pensar hasta que punto hemos caminado y hemos avanzado en los últimos años. No solo haciendo mejor la vida de la gente, no solo haciendo acuerdos que garantizan los derechos de la gente. Hemos hecho un camino que nos permite avanzar y crecer hasta el punto de que en estas elecciones, nada más y nada menos que en tres capitales de las cuatro del sur y de Bilbo algún día diremos lo mismo. Estamos en disposición de ser la primera fuerza política en todas y cada una de ellas. Eso quiere decir que nuestras ideas, que nuestros valores, que nuestros principios van poco a poco, van poco a poco agrupando a más gente, agrupando distintas sensibilidades, distintas culturas políticas. Y esto es la garantía de que tarde o temprano, más temprano que tarde, este es un país que será gobernado, lo decimos con absoluta humildad, lo decimos sin ningún tipo de soberbia, será gobernado por la izquierda independentista que construirá la República Vasca y la República Vasca de iguales. Se pongan como se pongan. Esto es algo que va a ocurrir. No tenemos excesiva ansiedad, no estamos nerviosos, estamos tranquilos, estamos confiados, estamos serenos, porque lo nuestro, como digo algunas veces, es caminar despacio porque vamos muy lejos.